¿Qué es la denuncia penal? De forma anónima inicialmente, con documentación en donde se nos daba copia de actas de internas de CAXA, se nos hizo un manuscrito en donde se establecía cómo se estaba haciendo la compra del fallo, la posible compra del fallo, cómo se estaban haciendo todas las erogaciones que supuestamente iban destinadas a que el fallo saliera a favor de CAXA. Teniendo esa información que nosotros, obviamente, no podíamos darle la veracidad a la misma, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y es la Fiscalía Anticorrupción la que está encargada de estar a determinar la veracidad de la documentación. Posteriormente, en virtud de esta situación, la Fiscalía Anticorrupción hizo una acción exhibitoria a la oficina de CAXA en donde encontró parte de la información que ya nosotros habíamos denunciado y corroboró que efectivamente las copias de los documentos eran verídicas. En donde en esos mismos documentos se establecían, desde la Junta de Vigilancia, que estaban haciendo la Junta de Directores de CAXA actos irregulares, contratando firmas de abogados por encima de lo que los estatutos y la Junta de Vigilancia podían permitir. Independientemente de eso, también eso estaba aprobado por Asamblea General, que es el organismo máximo de una cooperativa, y ellos pasaron por alto todo esto. En virtud de esto, entonces, ha venido una serie de situaciones que se ha podido ahondar con lo que ha salido publicado en el periódico La Prensa en el día de ayer y en el día de hoy. Estamos ante una situación preocupante porque esto no es un hecho aislado. Venimos hace años teniendo esta situación y esta percepción de que en la Corte Suprema de Justicia hay situaciones irregulares, y al exponer este tipo de situaciones, lo que tratamos de llamar la atención, tanto a la Corte como a todos los ministradores de justicia, es de que se apeguen a la ley, a la Constitución y al debido proceso. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué procede después de todo esto que ustedes han descubierto y todas esas informaciones que les han llegado? Si eventualmente la Fiscalía Anticorrupción tiene que, si encuentra alguna prueba de que se ha dado una vinculación de algún magistrado, tendría entonces la Fiscalía Anticorrupción que declarar competencias ante la Asamblea Nacional. de darse y acreditarse el delito financiero, que para nuestro concepto sí está acreditado, porque ya hay un tema de malverización de fondos, de donde se pagaron sumas que no se tenían que pagar, se tiene que declarar competencias a la Fiscalía de Delitos Financieros para entonces nosotros constituirnos y creyentes. Ellos nos llaman a nosotros para que fuéramos clientes. Desarrollamos un proyecto con ellos por 2.3 millones de dólares, que era un proyecto de 105 casas, y que resulta que cuando estábamos ya en la parte final, ellos mismos fueron a ofrecerme que me preparara a crecer. Lo triste de esto es que lo que nos ganamos del proyecto, y hasta garantías externas, se perdieron porque el problema de esto era de que ellos nos dijeron a nosotros que manteniéramos las mismas condiciones de préstamos que habíamos hecho en el primer proyecto. Entonces, lo triste de esto es que una cooperativa debe ser una entidad que tenga un manejo más personalizado más humano, pero a ellos no les importó. Ellos vinieron y no honraron el préstamo y todos los dineros que nosotros invertimos en el proyecto se perdieron. Y cabe destacar que a dos meses de que el proyecto me lo echaron para atrás, ya se está vendiendo a otra persona que lo está desarrollando. ¿Preocupa esta situación, licenciado? Mire, yo le voy a decir una cosa. El problema de esto es que se siente que en esta sociedad estamos viviendo en un Estado que no es un Estado de Derecho. Aquí la impunidad se está manejando y entonces, imagínense cómo me siento yo que me lleguen a mí esa cantidad de documentos, como dice el licenciado Coprís, nuestra obligación como personas normales y común y corriente es presentar eso a la Fiscalía para que ellos investiguen. Y que resulta que cuando se hace la acción exhibitoria toda la información recabada era cierta. Entonces, estamos viendo de que corre la situación de que puede haber hasta una posible compra de fallos. ¿Qué esperan de las autoridades entonces? Que hagan el trabajo que tienen que hacer en derecho. Y que este es un mensaje para la Procuradora, que preste atención a esta situación y al actual director del IPACOP. Que preste atención porque el antiguo director del IPACOP se prestó para poder pasar por alto muchas irregularidades dentro de la cooperativa. Ejemplo, nosotros presentamos una denuncia cuando estaba el antiguo director Willy Chin y la denuncia se extravió. Entonces, ¿qué clase de ejemplo para la comunidad vamos a tener que cuando usted ve que una institución que es la que regenta a las cooperativas se preste para poder solapar estas irregularidades? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!